El Pleno de la Corporación Municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento del Burgo de Osma, ciudad de Osma, con el orden del día para el cual se ha convocado el Pleno Ordinario. Vamos a disculpar al concejal Clausaren, que se encuentra fuera de la localidad y que no puede acompañarnos en la noche de hoy. Y, sin más, vamos a dar comienzo al orden del día. Con el primer punto, que es la aprobación, si procede del acta de la sesión celebrada el día 11 de septiembre del 2014. Todos los señores concejales están de acuerdo con el acta. Se aprueba, por tanto. Pasamos al punto segundo del orden del día, que es la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de la tasa por concesión de licencias urbanísticas o actividad de control urbanístico a posteriori. Señor secretario. Ahora, en dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, de 21 de octubre del 2014. Este acuerdo tiene como consecuencia de una providencia de la Alcaldía de fecha 29 de septiembre del 2014, donde se establece que una reciente ley autonómica 7-2014, de 12 de septiembre, cantado recientemente en vigor, el 14 a mediados de octubre, esa ley de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre simplificación en materia de urbanismo, ha supuesto, entre otros aspectos, una reforma de la licencia urbanística, el instrumento ordinario de intervención en el uso del suelo. En sintonía con la evolución implantada en Europa sobre las técnicas de control administrativo y la numerosa normativa que ha ido surgiendo en el Estado español, donde las autorizaciones y, por tanto, las licencias han quedado relegadas a un segundo plano, con respecto a otros instrumentos, como son las declaraciones responsables o las comunicaciones previas. La licencia urbanística, tal como la entendemos, se queda reservada para actos de uso del suelo más relevantes, regulándose para los demás el régimen de la declaración responsable, sin perjuicio de permitir la reacción del Ayuntamiento ante eventuales incumplimientos de la normativa. En la intervención de las entidades locales, la actividad de los ciudadanos recientemente se ha incorporado en la Ley 7.85 de base de régimen local, además de la figura del sometimiento previo a licencia, otros instrumentos, como son el sometimiento a comunicaciones previas o declaraciones responsables. Por eso es necesario que las ordenanzas fiscales directamente afectadas, como es el impuesto sobre construcciones y la taza sobre licencia de obra y urbanística, recogen, además, dentro del hecho imponible, las declaraciones responsables y las comunicaciones previas. Por eso la Comisión, de acuerdo con la normativa en vigor, propuso por tres votos a favor del Grupo Popular y dos abstenciones, modificar los artículos del anexo 1 de este acuerdo en relación con las ordenanzas fiscales allí recogidas, y en los términos planteados por la provincia de la Alcaldía. Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Hacienda Local, se somete este acuerdo provisional a exposición pública mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia por un periodo de treinta días hábiles. Si no se presentan las reclamaciones, este acuerdo devengará en definitivo. En definitiva, el anexo que recoge las modificaciones previstas, prácticamente no hay un cambio de tipos impositivos, simplemente es de regulación. Por ejemplo, en el hecho imponible, tanto de la ordenanza de la tasa por licencia de obras o por impuestos de reconstrucciones, se recoge, además de cuyo hecho imponible está constituido por la realización dentro del término municipal de cualquier construcción, instalación y obra que se exige la obtención de la correspondiente licencia o cualquier otro acto constructivo por lo que sea exigible la declaración responsable o la comunicación previa. Así está también recogido el tema de sujetos pasivos, el tema de gestión tributaria, es decir, la gente, los contribuyentes seguirán pagando, haya licencia o haya declaración responsable porque existe un control a priori, un control a posteriori por parte de la Administración municipal sobre esos aspectos. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no leas todo el dictamen porque si no estamos aquí toda la noche. Intervenciones en este punto. No hay intervenciones, pues lo sometemos a la votación del Pleno. Votos a favor de la modificación de la ordenanza. Siete, abstenciones. Cinco. Se aprueba, por tanto, el punto número dos. Pasamos al punto tercero del orden del día, que es la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del vertido de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de origen agrícola y ganadero. Bueno, también hay un dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo del 22 de octubre. Se fundamenta ese dictamen también una providencia de la Alcaldía del 29 de septiembre que hace hincapié en todos esos aspectos en la necesidad de esta ordenanza que viene motivada porque no existe en el ámbito estatal ni autonómico una normativa de obligado cumplimiento sobre este tema, ya que el derecho autonómico, el decreto autonómico 40.2009, por el que se designa a las zonas vulnerables a la contaminación de aguas por nitratos y se aprueba el Código de Buenas Prácticas, no tiene carácter obligatorio para este municipio. Por todo ello, resulta que el vertido y el tratamiento de residuos y purines afecta las relaciones de convivencia y interés local y afecta el uso de espacios públicos con petencia nitidamente municipales. La regulación de esta ordenanza, con un régimen de limitaciones y prohibiciones, se ha tenido en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, varias sentencias, como así también sentencias, de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León. Se añade también esa providencia que el Plan de Biodigestión de Purines es aprobado en el año 2008 y la normativa posterior para posibilitar subvenciones para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del referido plan con motivo de la crisis económica, se han quedado seriamente tocados por lo que urge esta reglamentación en el ámbito municipal para compaginar los distintos intereses en juegos. Resulta fácilmente constatable que los purines presentan un elevado grado de contaminación y que su olor, color y especial característica son conocidos por la generalidad de las personas y más en un municipio rural. Visto el informe de secretaría, teniendo en cuenta la legislación aplicable, la comisión especial, por tres votos a favor del grupo popular y dos abstenciones, establecen el siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la ordenanza municipal, reguladora del vertido de Purines. Segundo, someter el expediente a información pública, anunciando en el bonetín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios por un periodo de 30 días. Se publicará también el proyecto de la ordenanza en la página web del Ayuntamiento. Tercero, en el caso de que no se presentan reclamaciones, este acuerdo queda elevado a definitivo. Muy bien, igualmente le ha ido el dictamen, hay intervenciones. Tiene la palabra el concejal de IDES. Con su permiso, señor Altecalde. Bueno, nosotros estimamos que sí que hay bastante legislación al respecto, tanto de la Unión Europea como estatal. Concretamente, pues queremos reseñar la Ley 10.1998 de Residuos, que en su artículo 11.2 obliga a que todo residuo potencialmente reciclable o valorizable se destine a estos fines. También establece la obligación de los poseedores de residuos a deshacerse de ellos y no pues tendrán que contratar a un gestor privado, etcétera. Luego, también, pues estimamos que también es muy importante lo que es el Real Decreto 3.2.4 del 2000, pues en el que se regula también lo que son la entrega de purines a gestores y lo que es también las aperturas con las licencias de actividad, que también establece esos criterios también de que hemos hablado de la ley del 10.1998. En cuanto a tratamiento integral, pues esta ley también establece operaciones de compostaje, secado artificial u otros sistemas. Puede considerarse, incluso si no se hace bien, pues se puede considerar hasta un vertido prohibido y puede haber hasta un problema de contaminación de suelos. Con lo cual, claro, pues de que los suelos contaminados, pues es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que no estamos en contra de la regulación, pero creemos que se puede hacer mejor. Luego, también, pues el Código de Buenas Prácticas, lógicamente, como ha dicho el señor secretario, pero que no es vinculante. Y luego, claro, también los reales decretos sobre producción energética, que efectivamente ahora es un tema que se ha venido abajo. Y al final, pues por conclusiones, pues claro, no vemos que haya nada en la ordenanza de minimizar la producción de residuos, ni de cómo debe ser el almacenamiento ni el transporte, ni ninguna alusión a ninguna de estas leyes. Entonces, bueno, pues simplemente queríamos intervenir para decirlo aquí en el Pleno. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portado del Partido Popular. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Lo que estamos tratando aquí es de, si damos el visto bueno o no, a la propuesta, al dictamen de la comisión correspondiente, que es una ordenanza que pretende o que tiene como objetivo regular la aplicación de purines y el estiércol en los suelos agrícolas, su almacenamiento y transporte. Claro que hay una normativa genérica, claro que hay una legislación global en relación con este asunto, pero nuestra competencia es establecer una ordenanza. Los ayuntamientos no tienen la potestad de establecer leyes, ni de dictaminar leyes, ni de aprobar leyes. Los ayuntamientos tienen la potestad de establecer ordenanzas conforme a la legislación vigente, concretando algunos aspectos que ampara la legislación vigente. El hecho de que nosotros llevamos adelante esta ordenanza y se apruebe, esperemos que hoy, y definitivamente después del proceso ordinario, es que hay una ley que avala precisamente esta ordenanza. ¿Para qué planteamos esta ordenanza? Pues para atenuar los efectos perniciosos, las molestias, las incomodidades que pueden sufrir los ciudadanos como consecuencia de esta práctica. Y el ayuntamiento lo que hace es regular, limitar, prohibir en algunos casos este tipo de prácticas, precisamente para salvaguardar el bien de la salubridad y de que los ciudadanos tengan las menos molestias posibles dentro de las facultades que los ayuntamientos y que este ayuntamiento tiene. establece el señor Desimón una máxima que ha dicho, le hemos oído, que las cosas se pueden hacer mejor. Y yo le pregunto, diga en esta intervención siguiente, ¿cómo haría usted mejor las cosas en el ámbito de una ordenanza municipal? Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Desimón. Bueno, pues simplemente pienso que si el ayuntamiento tuviera una política medioambiental definida, pues no habría estos problemas. Es decir, tú estás seguro de lo que haces y sabes que lo haces bien. En este caso, nosotros lo que estamos diciendo es que en la ordenanza parece un poco insulsa en el sentido de que no se habla de lo que he dicho, digamos, de la ley de residuos, lo que es el decreto que incluso lo que establece es en las explotaciones ganaderas, pues que tienen que tener sus balsas también, como dice la ordenanza, para acumular durante tres meses, los meses de verano, todos esos purines, pero no hacemos nada más. Solamente regulamos, bueno, dónde no se puede verter, dónde se puede verter y solamente lo que es el vertido. No estamos, digamos, dando otras propuestas, ¿no? Se podría mejor hacer otras propuestas y habiendo tecnología y estando en los árboles del 2015 ya, pues estimamos que se queda un poquito coja. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra don Jesús Arroz. Muchas gracias. Ha contestado con generalidades. En esta ordenanza se establecen no solamente limitaciones, también prohibiciones. No se dice solamente dónde, también se dice cuándo. Establecemos limitaciones y prohibiciones de carácter temporal y de carácter físico. Y, desde luego, este ayuntamiento tiene una política medioambiental muy definida, que es la de proteger, ante todo, la salubridad, las garantías de salubridad de los ciudadanos, sin poner, lógicamente, de menos cabo derechos adquiridos. Y esta es la cuestión, lamentablemente, inquiere o dice que no hay una ordenanza que se podía hacer mejor. Le pregunto cómo y me suelta generalidades. Le parece mal la restricción temporal de la ordenanza, le parece mal la restricción física de la ordenanza, los días de restricción de los meses del año en los que no se pueden esparcir los purines. Algo en concreto, porque, claro, venía aquí a decir que se pueden hacer las cosas mejor y no dar ninguna alternativa de cómo se podría hacer mejor, si en el orden espacial, temporal, etc., para requerirnos a una cuestión de legislación en la que el ayuntamiento, ni este ni ninguno, tiene potestad, pues me parece un brindis al sol, simple y llenamente un brindis al sol. Decir que el ayuntamiento no tiene política medioambiental definida, pues es, bueno, mire usted, esa será su opinión, pero los hechos y esta ordenanza demuestran todo lo contrario. La ordenanza demuestra, y este es el contenido de la misma, eso, pues que el ayuntamiento lo que se pretende desde el equipo de gobierno es atenuar estas molestias que, de carácter de saludidad y de comodidad pueden sufrir los ciudadanos como consecuencia de esta práctica agropecuaria. Y esta es una ordenanza que pensamos que es una ordenanza equilibrada, que es una ordenanza ajustada a las necesidades de las situaciones previas y de los efectos posteriores, y que, desde luego, está amparada por toda esa legislación genérica que, lógicamente, el ayuntamiento cumple para llevar adelante esta ordenanza de protección ambiental como es el vertido de los purines. Muchas gracias. Muy bien. Pues, bueno, ha quedado suficientemente claro las opiniones de cada uno de los grupos que han intervenido. Lo vamos a someter a la votación del Pleno. ¿Votos a favor del punto tercero? Siete, abstenciones. Queda aprobado, por tanto, por siete votos a favor y cinco abstenciones. Atenciones. Pasamos al punto cuarto del orden del día. Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de determinados servicios mediante declaración responsable y comunicación previa para actividades económicas. Bueno, hay también un dictamen de la Comisión Informativa del 22 de octubre del 2014. También esta ordenanza tiene consecuencia con la anterior del tema de licencias de la nueva regulación de la Ley de Economía Sostenible que sienta los principios de las iniciativas normativas de las Administraciones públicas y avance un paso más en el ámbito municipal, modificando la ley de base de régimen local. Concretamente, como ya lo he indicado, el carácter de la inexigibilidad de la licencia y a otros medios de control preventivo para el desarrollo de actividades económicas salvo que resultase necesario para la protección de la salud, de la seguridad, del medioambiente o del patrimonio histórico-artístico. Por ello, en este paso de supresión de trabas administrativas ha supuesto un nuevo impulso para el ejercicio de actividades económicas que se produce con la aprobación de esa Ley 12.2002 de medidas urgentes de la viralización del comercio y de determinados servicios en la que tras someter al test de necesidad y proporcionalidad a licencias municipales ligadas a establecimientos de editadas superficies e instalaciones en lo que se realizan de actividades comerciales y de servicios que se establece, por tanto, la no exigibilidad de ningún tipo de licencia como se venía haciendo hasta ahora. De este modo, se eliminan las licencias municipales de instalaciones de funcionamiento y otras de clase similar o análogos, incluida la de apertura y se sustituyen por medios de control menos gravosos para los interesados como son las declaraciones responsables o las comunicaciones previas. En esta ordenanza también, además de controlar la actividad municipal a posteriori, una vez que se hayan presentado las declaraciones responsables y las comunicaciones previas, también ha habido un cambio en la Ley 11.2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, recientemente, todavía no está en vigor, que ha modificado también aquellas actividades que no están sujetas al régimen de licencia municipal o al régimen de comunicación previa. Con lo cual, se incluye también la situación de control municipal para estas actividades. De igual forma, se va a regular también la apertura de actividades inocuas anteriormente sometidas a licencia, pero con motivo de reglamento de servicios de las entidades locales y la modificación de varias normativas ya no es necesario, sino simplemente con la comunicación al Ayuntamiento. Visto el informe de Secretaría y vista la legislación aplicable, la Comisión, por tres votos a favor de la Comisión de Cuentas, la Comisión Informativa de Urbanismo, por tres votos a favor del Grupo Popular y dos abstenciones de los grupos socialistas, propone al pleno de acción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente esa ordenanza municipal reguladora para el ejercicio de actividades comerciales, minoristas y prestación de determinados servicios, mediante la dedicación responsable de comunicación previa para el ejercicio de actividades económicas. Someter el expediente también a información pública por espacio de 30 días, anunciándose en el boletín oficial de la provincia, tablón de anuncios y página web. El supuesto de no presentarse reclamaciones, se entenderá aprobada la ordenanza definitivamente. Y facultar, señor alcalde, para cuantas clases de documentos relacionados con esto. Muy bien, leído el dictamen. ¿Alguna intervención en este punto? Ninguna. Pues lo sometemos a la votación del pleno. Votos a favor del punto cuarto del orden del día. Siete abstenciones. Cinco. Se aprueba, por tanto, el punto cuarto. Pasamos al punto quinto. Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del procedimiento de tramitación de declaraciones responsables en el control del uso del suelo sobre actos sujetos a la misma. Bueno, también un dictamen de la Comisión Informativa. Es un poco como la anterior. Es decir, que en el ámbito autonómico de la comunidad de Castilla y León, y sobre todo en este caso del ácido urbanístico, ha dado lugar a la Ley 7.2014 de Rehabilitación y Renovación Urbana y Simplificación en materia de urbanismo. A través de esta norma se aborda, entre otras cuestiones, la sustitución, en algunos supuestos, lo que era antes, la licencia de obra menor por una simple declaración responsable o comunicación previa. Se elabora también esta ordenanza para regular cómo va a ser el control del desorientamiento sobre estas declaraciones responsables o comunicaciones previas en los supuestos que proceda. La Comisión de Urbanismo propone, por tres votos a favor del Grupo Popular y dos abstenciones, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora del procedimiento de declaración responsable en los actos de uso del suelo, que no están sometidos a licencia, someter el expediente a información pública por espacio de treinta días. Se anunciará en el Boletirio Oficial de la provincia, en el tabú de anuncios y en la página web municipal. De no presentarse reclamaciones, este acuerdo se eleva a definitivo. Y, por último, facultar al señor alcalde para suscribir y firmar toda la clase de documentos relacionados con este asunto. Muy bien, muchas gracias. Hay intervenciones en este punto. Tiene la palabra el portador del Partido Popular. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Simplemente para, quizá, dejar claro, explicar cuál es el objeto fundamental de los puntos 2, 4 y 5 del orden del día de hoy que no han tenido la consideración de debate por parte de los grupos. Entonces, sí que creo conveniente desde el Grupo Popular pensamos que sería interesante hacer ver cuál es un poco el sentido del contenido de estos puntos el 2 y el 5 que en realidad van unidos y el punto 4 en los que, repito, no ha habido debate. Se trata en los puntos 2 y 5 de adaptar la ordenanza a una ley como ha dicho el señor secretario en los antecedentes del dictamen que ha entrado en vigor hace cosa de dos semanas y otra que va a entrar en vigor dentro de poco. En relación con el primer aspecto con la cuestión de la licencia urbanística de lo que se trata es de lo siguiente. Hasta este momento cualquier obra que se acometiera en el municipio tenía que pasar por una tramitación que, grosso modo, es la petición de la licencia de obra los servicios técnicos del ayuntamiento estudian la petición de la licencia y si se ajusta a la normativa pues se concede la licencia de obra y es a partir de ese momento cuando el promotor inicia las obras correspondientes. Eso hasta ahora. Cuando se apruebe y entre en vigor esta ordenanza la licencia de obra quedará exclusivamente para la licencia de obra. Ya lo venimos aplicando porque la ley lo sigue, claro. Se viene aplicando pero no se ha llevado la ordenanza. Entonces, digamos que esta ordenanza lo que hace es concretar esa ley y llevar a la práctica legal lo que es una práctica desde la vigencia de la ley. De tal manera que la obra mayor sí que requiere licencia de obra mientras que las obras menores pues con una declaración responsable del promotor presentan la solicitud al ayuntamiento y automáticamente pueden empezar la obra sin perjuicio de que, lógicamente, los servicios técnicos puedan ver si se corresponde la obra solicitada con la realidad de la ejecución. Esto lo que pretende es simplificar agilizar y facilitar la tramitación. Y en relación con las actividades comerciales del punto cuarto pues es algo parecido. Se pretende pues eso, agilizar y simplificar la tramitación de tal manera que resulte menos gravoso para los que pretenden abrir una actividad por cierto que no está grabada en este ayuntamiento o con ningún tipo de canon no hay tasa por licencia de actividad para que no tengan que recurrir a una tramitación que antes de la aprobación de esta ordenanza pues será más más compleja que la propia comunicación previa antes de acometer la actividad. Por tanto, son dos ordenanzas que lo que pretenden es facilitar la vida a los ciudadanos, agilizar la tramitación y simplificar las cosas. Y como no ha habido oportunidad de debatir puesto que no se ha pedido la palabra por ningún grupo en ninguno de los puntos dos y cuatro en el cinco y en resumen un poco con todo ello si creemos oportuno que se conozca cuál es el objetivo y la razón de ser de estas ordenanzas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Nos sometemos a la votación del Pleno el punto quinto del orden del día. ¿Votos a favor? Siete, abstenciones, cinco. Se aprueba igualmente este punto. Pasamos al punto sexto que es la propuesta de designación de fiestas locales del año 2015. Bueno, hay un dictamen también de la Comisión Informativa de Cultura del 21 de octubre que propone por una bendidad la adopción del siguiente acuerdo. Proponer para la subdeclaración como fiesta local para el año 2015 en el ámbito de este municipio las siguientes fechas. Burgos de Osma 17 y 18 de agosto Osma 24 de julio y 18 de septiembre Alcubilla 10 y 11 de agosto Barcebal 28 y 29 de agosto Barcevalejo 24 y 25 de septiembre Perzosa 21 y 22 de agosto Rodares 7 y 8 de agosto La Olmeda 7 y 8 de agosto La Rasa 12 y 13 de junio Santius de 6 y 7 de agosto Torralba 6 y 7 de agosto Valde Lubiel 7 y 8 de agosto Valdenarro 21 y 22 de agosto y Vildé 20 y 21 de agosto La segunda parte de la cuerda dar traslado del presente acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León antes del día 31 de octubre Muy bien, pues leído el dictamen igualmente Alguna intervención en este punto pues lo sometemos a la votación del Pleno Votos a favor Se aprueba por unanimidad Pasamos a los puntos de control y fiscalización Todos los señores concejales han tenido conocimiento de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el último Pleno Ordinario ¿Mociones? ¿Hay alguna moción? Pues pasaríamos al punto de robos y preguntas Robos y preguntas No hay ningún robo ni ninguna pregunta Pues sin más Muchas gracias Se levanta la sesión Buenas noches